Gran, 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 gran despedida de la costa Ambiente, ambiente, somos igual de caliente, de caliente De frente, frente, tengo el maníaco, no me detengo, ya suelto y ataco Nada más la cara tengo de chamaco, pero si quieres te hago chamaco Suéltame ¿A qué te sabes? De aquí no sale hasta que se acabe La noche es larga pa' que te enfades Toma tu tiempo que no te embarres, no te embarres Nunca me paro, haz lo que quieras que no disparo Rápido nena que te quede claro No temas, haz lo más raro, más raro Eres en ti, me firme, tienta lo irresistible, tifle Tómalo, tócalo, tómalo, tócalo Sé que te gusta mi estilo, estilo fuerte pero tranquilo Pilo grueso pero con filo Pilo recio pero sin ruido, sin ruido Suéltame DJ DJ Ler DJ Ler Tómalo, tócalo, 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 t